Santiago Montoya, nuestro invitado en el Club Deportes de Lima, Santi, bienvenido y muy contentos por esta convocatoria a la Selección Colombia, algo importante tanto en lo personal como para el club. Hola, un abrazo para todos, primero que todo agradecerles este gran apoyo incondicional que me han brindado desde aquí a esta institución, obviamente esto es algo que conseguimos entre todos juntos, tanto equipo, dirigentes como hinchas y bueno, ahora disfrutarlo y saber que es una linda oportunidad para aprovecharla y saber que vamos a defender la camiseta de nuestro país. Una hinchada que también está contenta por este llamado y que le desean mucha suerte. La verdad que muchas gracias, yo sé que ese apoyo siempre ha sido incondicional y no, no queda nada más que agradecerle a Dios y disfrutar de este gran momento que sabemos que todos estamos muy felices. Santi, gracias. Un abrazo.